Armas Parapactum ha fabricado únicamente 190 paraguas antibalas, pero no han pasado desapercibidos en el mundo de la alta tecnología. Los paraguas se fabrican a partir de carbono moldeado y prensado con tejido antibalas. Ocho capas de este material se tensan sobre un armazón ensamblado a partir de 176 piezas. Los paraguas pueden soportar presiones de más de 100 kilogramos y proteger contra vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Al mismo tiempo son indistinguibles de los paraguas ordinarios de 5 dólares. Miden unos 100 centímetros de largo, 130 centímetros de ancho cuando están abiertos y pesan poco más de 2 kilos. Los paraguas Parapactum han sido sometidos a pruebas muy duras. Por ejemplo, han sido apuñalados, se les han lanzado contenedores encima y han sido atacados por perros, pero al final han sobrevivido. La pistola Greenburg Abel no dispara pequeñas balas de cobre, sino grandes bolas redondas con tal fuerza que penetran una lámina de aluminio. Los creadores afirman que el impacto de un proyectil de este tipo no es mortal para una persona, pero sí causará un enorme hematoma. En lugar de una mira delantera, la pistola Greenburg Abel puede equiparse con un colimador para golpear a los criminales sin fallar. El cañón del arma se puede abrir por la parte trasera para limpiarlo y añadir aceite. El tapón se sujeta con un perno hexagonal. Este invento no te salvará de los disparos de un M16 o un lanzagranadas, pero las heridas por arma de fuego no son las más comunes del mundo. Es mucho más probable que te quemes o te cortes. Esta polaina para el cuello te puede salvar en esas situaciones, ya que está diseñada para profesionales de diversos sectores, como bomberos, policías, militares, cocineros, médicos y trabajadores de servicios públicos. La polaina tiene un aspecto genial, como si hubiera sido confeccionada para un western o un vídeo de Hollywood & Death. El material del producto se caracteriza por su densidad y elasticidad. Las polainas se venden en una amplia gama de colores, desde un alegre naranja hasta un negro brutal. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. La clásica carabina Shark Acerrojo, ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, Acerrojar, Cargar y Disparar, o Acerrojar y Tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. Armería. Cuchillería. Cerrajería. Sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram. Armería sala. Las Heras Shooting. Club de tiro deportivo. Libertad 5052. Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina. Las Heras Shooting. Club de tiro deportivo. Safari Sur, capítulo argentino de la revista Safari Club Internacional. Conservacionismo, armas de caza y balística, cotos y criaderos de fauna, anécdotas de cazadores, guías y baquianos de la revista Safari Club Internacional Safari Sur, capítulo argentino. Armería. Cuchillería. Cerrajería. Sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram armeriasala. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. La clásica carabina Shark aserrojo. Ahora con cargador lineal. 10 tiros uno detrás del otro. Elegí aserrojar, cargar y disparar o aserrojar y tirar. 10 tiros uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. Durante varias décadas los complejos militares industriales de diferentes países han estado desarrollando armas que se disparan gracias a la energía de los campos electromagnéticos. Esta tecnología revolucionaria se ha utilizado en el dispositivo Weigard. Se trata de un bastón de policía que dispara. El proyectil se introduce en su cuerpo hueco y se dispara con electricidad. Para evitar que el proyectil se salga en el momento inoportuno, la boca del cañón está cubierta con una tapa de plástico. El sistema eléctrico está oculto en el mango alargado. Al mismo tiempo, el bastón no pierde sus propiedades básicas y sigue siendo una poderosa arma defensiva. El agresor definitivamente se sorprenderá al ver que le están disparando con un bastón. A menudo los aerosoles de pimienta se utilizan de forma ineficaz, porque en una situación extrema no siempre es posible controlar el temblor en las manos y dar en el blanco. Pero los aerosoles Tornado no permiten que dispares a la nada. Están equipados con miras láser e incluso en la oscuridad el punto rojo te indicará hacia dónde apuntar el chorro. Al presionar ligeramente el único botón se enciende el láser, mientras que al presionar a fondo se libera el gas. El alcance del chorro varía de 3 a 4 metros en función de la fuerza y la dirección del viento. La distancia más eficaz para un ataque es de un metro y medio. El láser funciona con una batería diseñada para 200 pulsaciones de un segundo cada una. Es mejor no jugar con el dispositivo para que no se agote en el momento necesario, aunque cambiar la batería no es complicado. El dispositivo consume 46 gramos de gas por segundo, y por lo tanto no tendrás más de dos segundos para desarmar al atacante. Si ves un objeto metálico en la mano de tu oponente, será mejor que no pelees con él. Sorprendentemente, las manoplas Pocket DC Tool que se venden en Aliexpress no son clasificadas como armas blancas. Hay dos elementos de ataque en su diseño. El primero es una lámina oblonga, y el segundo son dos ganchos. Las manoplas están hechas de una aliación resistente, por lo que solo se pueden deformar en una pelea con Terminator. El fabricante señala que las manoplas Pocket DC Tool están pensadas para acampadas y excursiones, porque tienen un abridor de botellas integrado. ¿Qué tendría que pasar en una acampada para necesitar un abridor de botellas de este tipo? Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. La clásica carabina Shark a cerrojo, ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, acerrojar, cargar y disparar, o acerrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. Armería. Cuchillería. Cerrajería. Sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram Armería Sala. Las Heras Shooting. Club de Tiro Deportivo. Libertad 5052. Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina. Las Heras Shooting. Club de Tiro Deportivo. Safari Sur. Capítulo argentino de la revista Safari Club Internacional. Conservacionismo. Armas de caza y balística. Cotos y criaderos de fauna. Anécdotas de cazadores, guías y vaquianos. De la revista Safari Club Internacional Safari Sur. Capítulo argentino. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. La clásica carabina Shark a cerrojo, ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, aserrojar, cargar y disparar o aserrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. No tendría sentido utilizar este bolígrafo durante un examen, pero puede ayudarte a salir de un taxi en llamas cayendo de un puente. Su cuerpo oblongo está rematado con un punzón metálico que puede romper fácilmente las ventanas de un coche. También será una desagradable sorpresa para un enemigo que se acerque sigilosamente por detrás. Unos cuantos golpes detendrán incluso al atacante más enérgico. Bajo la pinza, muy práctica para colgar el bolígrafo en el bolsillo, se esconde una cuchilla afilada, cubierta de forma segura por una funda que se desliza hacia arriba. La cuchilla puede utilizarse para cortar un cinturón de seguridad atascado, por ejemplo. El bolígrafo es bastante cómodo para escribir, ya que solo es unos milímetros más grueso que un bolígrafo normal. Otro invento de la lista de hoy que requiere que el propietario sea extremadamente cuidadoso. El fabricante estadounidense, Carl The Steel, ofrece a todo el mundo convertirse en Lord Byron. El refinado bastón se verá muy bien con un smoking y un sombrero. Escuchar cómo suena contra el pavimento es un placer, pero si se acerca un enemigo, el bastón se convierte en un látigo metálico en una fracción de segundo. El cuerpo rígido se desecha y solo queda el mango con el látigo sobre un rodamiento. Durante las pruebas, el látigo desmenuzó huesos con gran facilidad, incluso en manos de un novato. Así que si en lugar de Lord Byron tienes que actuar como Steven Seagal, recuerda no sobrepasar los límites de la legítima defensa. Los fundadores de la empresa Alien son auténticos fanáticos del titanio. Este metal los ha inspirado a crear inventos realmente locos. Por ejemplo, hace poco anunciaron una garra que puede utilizarse para luchar contra enemigos, cortar árboles y retorcer alambres. La longitud de la garra es ajustable. Se extrae a la longitud deseada y se fija con un perno. La forma de la garra es realista porque se procesa en máquinas sofisticadas con función de grabado 3D. Los propios desarrolladores están orgullosos del alto nivel de detalle de su producto. Esta arma puede causar daños irreparables, pero esperamos que sus dueños nunca tengan que utilizarla. ¿Recuerdas a la chica japonesa con pelo morado de Deadpool 2? Se llamaba Yukio y destruía a sus enemigos con una cadena con un peso en su extremo. Ahora la fantasía de Hollywood se ha hecho realidad. La cadena Scorpion Chain Dart ya está a la venta. La punta pesa 255 gramos, suficiente para hacer añicos una lata de aluminio. En versiones anteriores del producto, la cadena era una cuerda resistente, pero los autores se dieron cuenta de que a un samurái le resultaría fácil cortarla en dos. Pero ahora ninguna katana podrá destruir esta cadena de metro y medio de largo. El mango está equipado con una bisagra para una rotación más suave. Scorpion Chain Dart probablemente nunca se utilizará en un combate real, porque únicamente su aspecto llenará de miedo a tus enemigos. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. La clásica carabina Shark a cerrojo. Ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, a cerrojar, cargar y disparar o a cerrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. Armería. Cuchillería. Cerrajería. Sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram Armería Sala. Safari Sur. Capítulo argentino. De la revista Safari Club Internacional. Conservacionismo. Armas de caza y balística. Cotos y criaderos de fauna. Anécdotas de cazadores, guías y baquianos. De la revista Safari Club Internacional. Safari Sur. Capítulo argentino. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. La clásica carabina Shark a cerrojo. Ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, a cerrojar, cargar y disparar o a cerrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11 47 29 43 41. El haz de luz de la resistente y pequeña linterna Guben T4 atraviesa la oscuridad hasta una distancia de 400 metros y produce 850 lumines. Un resultado impresionante para una linterna tan pequeña. El fabricante asegura que es una linterna táctica adecuada para unidades de fuerzas especiales, porque en primer lugar es resistente a las caídas y en segundo lugar al agua gracias a su diseño impermeable. Guben T4 funciona en tres modos, así que los combatientes pueden pasar de una luz constante a un parpadeo intenso. La linterna se carga mediante un cable USB tipo C. El puerto está cuidadosamente oculto por una cubierta de goma que lo protege del agua y la suciedad. Otro elemento de diseño importante es el mango con un aguijón de acero, perfecto para romper ventanas. Dale la bienvenida al campeón. El siguiente producto en nuestra selección es esta pistola que ganó el título de mejor producto de defensa personal del año. No dispara balas, sino bolas de goma rellenas de gas. Los proyectiles estallan al impactar, liberando una nube tóxica. El armado no causa heridas ni daños, solo desorienta al enemigo. La ley permite que lleves contigo esta pistola en la mayoría de los lugares concurridos, ya que no requiere licencia ni permiso. Por defecto, la pistola está equipada con una linterna de 600 lúmenes y una mira láser. Se vende con varios proyectiles de diferentes efectos. Un cargador tiene capacidad para dos proyectiles. Se pueden almacenar durante dos años. Según una leyenda urbana, un teléfono móvil detuvo una vez una bala y salvó a una persona. ¿Cuántos iPhones harían falta para detener una bala de un rifle AK-47? Las pruebas indican que se necesitan 6 iPhones o un paquete de 2.000 billetes de un dólar. Pero no hace falta ir cargado de teléfonos y dinero. Los escudos portátiles y ligeros son una tecnología innovadora que protegerá a tu cuerpo, brazos o piernas de disparos accidentales o intencionados, así como de puñaladas y explosiones, según sus creadores. El escudo es bastante elástico, así que puedes incluso enrollarlo alrededor de tu cabeza. Su peso total es de menos de un kilogramo y cabe tanto en una bolsa deportiva como en una mochila. El dueño de esta arma se verá ridículo si no vive en un castillo y no lleva cota de malla bajo su ropa, porque las ballestas son un medio de defensa bastante extravagante para un hombre moderno. El modelo Blaz X-Bow lanza flechas en ráfagas, está fabricado en metal y su estructura es similar a la de los subfusiles, como el Heckler & Koch MP5. No hay rastro del diseño clásico con un largo armazón de madera. Blaz X-Bow está disponible en dos modelos, la versión económica lanza una flecha a 50 metros por segundo y la versión premium a 65 metros por segundo. Esta ballesta puede romper objetos de hierro forjado en un santiamén. Incluso en las pruebas, la flecha ha penetrado en el blanco. Ya no parece tan ridículo, ¿verdad? Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. La clásica carabina Shark a cerrojo, ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, a cerrojar, cargar y disparar o a cerrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. Armería. Cuchillería. Cerrajería. Sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com. Busca en Instagram Armería Sala. Safari Sur, capítulo argentino de la revista Safari Club Internacional. Conservacionismo, armas de caza y balística, cotos y criaderos de fauna, anécdotas de cazadores, guías y baquianos. De la revista Safari Club Internacional Safari Sur, capítulo argentino. Las Heras Shooting. Club de tiro deportivo. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. La clásica carabina Shark a cerrojo. Ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, a cerrojar, cargar y disparar o a cerrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. Imagina la siguiente situación. Un ladrón armado con un machete ataca a un empleado. ¿Crees que es obvio cómo va a terminar este encuentro? Por supuesto que no. Defendiéndose hábilmente con su maletín, el empleado puede repeler los golpes y escapar. Pero hace falta un maletín especial. Según sus criadores, el maletín Stealth Backbrief Case se ha creado fusionando cuero forjado con el más moderno compuesto de polímeros. Las paredes del maletín son resistentes a los golpes, están prácticamente blindadas y han sido fabricadas con la misma tecnología que los escudos de cuero de los guerreros nómadas medievales. El cuero multicapa es tan resistente como el metal. Stealth Backbrief Case ha sido probado para resistir golpes de bate y cuchillo. No se necesitan habilidades especiales para usarlo con eficacia, y su elegante diseño lo hará atractivo incluso para las mujeres. A primera vista, la cartera Dango Tactical no parece un dispositivo multifuncional con una docena de secretos. Esta cartera de cuero corriente con capacidad para seis tarjetas de plástico nunca llamaría la atención ni levantaría sospechas. Sin embargo, con un ligero movimiento de la mano, el cuero se desprende, revelando un armazón metálico a prueba de balas. Se abre para revelar una navaja para cinturones de seguridad, un cincel, un hexágono, un abrebotellas y otros accesorios interesantes. Sin el marco en la cartera caben 10 tarjetas. Pero, ¿qué sentido tiene pagar de más por un accesorio de lujo si no vas a usar su función más interesante? Safari Sur, capítulo argentino de la revista Safari Club Internacional. Conservacionismo, armas de caza y balística, cotos y criaderos de fauna, anécdotas de cazadores, guías y vaquianos. De la revista Safari Club Internacional Safari Sur, capítulo argentino. Armas Shark, venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. La clásica carabina Shark Hacer Rojo, ahora con cargador lineal. 10 tiros, uno detrás del otro. Elegí, aserrojar, cargar y disparar o aserrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark, venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41. Las Heras Shooting. Club de tiro deportivo. Libertad 5052. Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina. Las Heras Shooting. Club de tiro deportivo. Hoy ya hemos visto un bastón que funciona como una pistola. Ahora es el momento de evaluar este llavero que dispara cartuchos Flubert con una carga mínima de pólvora. Hay a la venta llaveros de dos y cuatro cañones. En consecuencia, puedes atacar al enemigo varias veces. Para insertar los cartuchos, solo es necesario retirar la anilla. El principio de acción del modelo de cuatro cañones se asemeja al de un revólver. Se realizan dos disparos y luego se gira el tambor. En la última versión del llavero se ha añadido la posibilidad de soltar la anilla de forma segura. Para ello hay que tirar de ella hacia un lado y devolverla suavemente a su sitio. Esto en el caso de que el criminal decida escapar después del primer disparo. Es un poco extraño usar este dispositivo para llevar las llaves en lugar de ponerlo en la funda del cinturón. Un golpe fuerte en la espinilla puede suponer tres meses de hospitalización. Los huesos fracturados se curan lenta y dolorosamente. Por eso unos diseñadores alemanes han desarrollado unas geniales almohadillas de plástico para los brazos y piernas. El invento ha recibido el nombre de Active Protection Gear. Los accesorios para los brazos no pesan más de 170 gramos, mientras que los de las piernas alcanzan los 270 gramos. Las pruebas demuestran que un atleta profesional con este accesorio puede destrozar un bate de béisbol con facilidad. Las almohadillas tienen un borde duro y afilado de 60 grados. Puedes llevarlas bajo la ropa sin que nadie note el centímetro de más. Además, lastimosamente, las almohadillas no se pueden usar en los eventos de la UFC, así que no te ilusiones con ganar un campeonato. Una hermosa funda de tela con una pequeña linterna rosa. ¿Qué no te estamos contando? El hecho de que esta linterna puede detener a cualquier criminal. Porque es una pistola eléctrica de verdad. Se llama Sabre 3 en 1. Puede iluminar con un haz directo y una luz intermitente intensa. Por ejemplo, para llamar la atención de los transeúntes o de la policía. El botón superior enciende una sirena. ¿Cuántos criminales están dispuestos a seguir trabajando si no hay silencio? Y si la sirena no persuade al adversario, el último recurso es una descarga eléctrica. Junto a la bombilla hay dos electrodos metálicos que transmiten la carga eléctrica. Según la idea de los autores, una descarga debería detener a cualquier criminal. ¿Qué aspecto tienen los aerosoles de pimienta? Normalmente tienen el tamaño de un puño y vienen con imágenes agresivas de perros ladrando o de personajes con pasamontañas y pistolas. Al ver este dispositivo queda claro de inmediato que su dueño está preparado para cualquier problema. Pero, ¿qué piensas al ver este diminuto rociador rosado? ¿Una chica estaba regando flores y se olvidó de sacarlo del bolso? ¿Podría ser algún tipo de pulverizador medicinal? Pero bajo su inocente diseño, se esconde una auténtica bestia. Pocket Hero está equipado con un aerosol de pimienta en miniatura que se enrosca en el cuerpo. El dispositivo aturde al oponente con un chorro de gas pimienta. Solo hay dos botones en el dispositivo, el seguro y el de disparo. El efecto sorpresa está garantizado. Armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com Busca en Instagram Armería Sala. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41 Elegí, acerrojar, cargar y disparar o acerrojar y tirar. 10 tiros, uno detrás del otro. Armas Shark. Venta de fábrica al comercio. 11-47-29-43-41 Armería, cuchillería, cerrajería, sala. Visita armeriasala.mitiendanube.com Busca en Instagram Armería Sala. Armas. 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 Gracias.